¿Qué es el Anillo de Fuego del Pacífico? Este término se emplea para referirse a una zona situada geográficamente entre la costa oeste de México, Estados Unidos y Japón, un área alrededor de unos 40.000 kilómetros que llega también hasta los Andes y Nueva Zelanda. ¿Pero qué sucede en el llamado Anillo de Fuego? Es el espacio donde ocurren cerca del 90% de los terremotos del mundo, ya que se encuentran varias placas tectónicas como la inmensa placa del Pacífico y las de Filipinas, Juan de Fuca, Cocos y Nazca. Estas se encuentran en movimiento continuo y cuando chocan, una se mete debajo de la otra, en un proceso que en geología se denomina subducción, donde se pueden producir erupciones volcánicas y terremotos que afecten a los territorios. En esta región han sucedido algunos de los peores seismos de la historia reciente, los de Chile de 1960 y 2010, el de Alaska de 1964 y el de Japón de 2011.